Mira, no puedo cambiarlo, creo que tiene un mensaje que concuerda muy bien con la situación que llevamos viviendo desde hace dos años atrás hasta el día de hoy, ¿no? Tiene un mensaje claro y es aprovechar el momento sin mirar pues el pasado o pensar en el futuro, ¿no? Al final es aprovechar las pequeñas cosas que la vida te da en el día a día e ir pues eso, aprovechando el momento que tenemos hoy, aquí y ahora. La foto de la portada salió de una sesión de fotos profesional que tuvimos de la mano de Daniel Leiva, un fotógrafo increíble de aquí de Málaga y claro, era muy difícil porque tenemos fotos pues como las que se ven por detrás, por aquí hay una, por aquí hay otra, eran un montón, me encantaban todas, pero al final yo creo que se ve en esa foto pues muy bien, ¿no? Mi personalidad, mi carácter, está todo muy marcado en esa foto, me siento muy identificada así que la elegí justo por eso. No puedo cambiarlo, es un estilo pop rock pero mezclado un poquito más, también un poquito con los matices de soul que podéis escuchar en mi voz. No puedo cambiarlo, sí que es verdad que es un pop rock más marcado que lo que habéis podido escuchar hasta el día de hoy de lo que es Gisela Hidalgo, ¿no? De lo que soy yo, así que es un pop rock más marcado que lo que teníamos hasta ahora pero pues sin olvidar esa esencia de Gisela Hidalgo que me gusta dar en cada uno de los temas que hago. Correcto, no puedo cambiarlo, es el segundo single del que va a ser mi segundo disco que recibirá el nombre de 18. Creo que habrá más adelanto antes porque ahora mismo de momento no tenemos fecha de salida de 18 pero está ahí rondando porque bueno, en los conciertos de forma inédita pues estamos mostrando el que va a ser 18 pero solo y exclusivamente en los conciertos de momento. Pero esperemos que sea prontito pues la salida de ese 18 que ya está ahí y que tiene muchísimas ganas de salir para sorprender y para que de verdad lo disfrutéis. Que estamos buscando dar un pasito más, ¿no? Y ellos lo tenían, son grandísimos profesionales y trabajar con ellos pues es súper agradable además que te lo amenizan todo porque al final lo que siempre digo, ¿no? Trabajar de la mano de profesionales se ven los resultados y facilita muchísimo en la hora de trabajar como siempre son personas que artísticamente son brutales pero que personalmente son el doble, ¿no? Son personas maravillosas y vuelvo a retomar la fase que te acabo de decir hace unos segundos atrás y es que trabajar con grandísimos profesionales al final se nota, el producto tiene muchísima calidad y está ahí, ¿no? Y el cariño que le ponemos cada uno de nosotros al final también se nota, así que una experiencia increíble y que repetiría una y mil veces más. No puedo cambiarlo, no, porque no puedo cambiarlo, está compuesta por Michael de la Riva, ex vocalista del Hombre Gancho, también es amigo, que es una persona increíble, una bellísima persona que lo conocí a través de Social Life, mi compañía de managers y trabajar con él pues ha sido impresionante y cuando me mostraron ese No Puedo Cambiarlo sentí, como siempre digo, un flechazo hacia la canción y ahí está. Bueno, hay un adriento tan top que siempre la cuento, ahora me hace gracia pero la verdad que en el momento me dio un poquito de angustia y es que en el videoclip se ve un coche descapotable, un BMW descapotable blanco, pero en verdad iba a ser un coche antiguo, rojo, descapotable. El problema es que grabamos como a 40 minutos de mi casa y el coche cuando empezó a subir la montaña se nos quedó parado en mitad de la montaña a 40 minutos de mi casa sin otro coche y nosotros allí en plan, ¿qué ahora qué hacemos? Si tuvieron que venir a rescatarnos con el otro coche, llevarse ese como pudieron, bueno, bueno, fue una experiencia ahí un poquito, en el momento un poquito que nos dio angustia pero luego cuando ya pensamos en frío y lo vimos pues nos echamos nuestra risa. Bueno, pues, ¿qué te voy a decir de ellos? Al final Sasha Life para mí son como uno más de la familia, les tengo muchísimo cariño, muchísimo aprecio, para mí son los mejores y con los demás de los equipos, ¿qué te voy a decir? También son personas maravillosas, grandísimas personas, grandísimos profesionales y trabajar con gente así da gusto y me encanta trabajar con personas como ellos. La estoy viviendo con muchísimas ganas, tenía ganas de volver a empezar, de enseñar todo lo que teníamos ahí, que llevaba tanto tiempo esperando salir pero la situación no se nos había dado, estoy viviéndolo pues como una experiencia que no voy a olvidar en mi vida, cada pasito que estoy aprendiendo con esta gira me lo llevo como siempre lo digo, ¿no? Al saquito de experiencias que llevo en mi espalda y lo estoy viviendo con muchísima ilusión, muchísima emoción y muchísimas, muchísimas ganas. Este proyecto lo sacamos desde el alma, desde el corazón y eso se nota. Yo, si lo que estáis buscando es ver fuerza, emoción, ganas, intimidad, todo en un mismo concierto, creo que vuestro lugar es venir a vernos porque estamos trabajando desde el alma, desde el corazón. Estamos mezclando todas esas cosas y yo creo que eso es muy importante a la hora de ver un concierto. Le estamos dando muchísima caña pero a la vez lo hemos mezclado con emoción, con sentimiento, con ganas, con intimidad. Creo que son factores muy importantes a la hora de ver un concierto y yo creo que si venís a verlo no os voy a arrepentir. No es porque el proyecto sea mío pero de verdad es maravilloso. Yo soy la cara visible del proyecto, sabéis que siempre lo digo, pero detrás mí hay muchísimas personas trabajando, muchísimos profesionales que lo están dando todo y que merecen muchísimo la pena que vengáis, que disfrutéis y que paséis ese rato agradable viendo todo lo que hemos preparado para vosotros. Que sí, que tengo muchísimas ganas. Esperemos que en 2022 nos traiga esa gira por España porque quiero volver, yo siempre lo digo, a coger mi furgoneta y plantarme en Madrid, en Barcelona, en Galicia, en todas las ciudades posibles de España y mostrar pues todo eso y Latinoamérica sería mi sueño o mi meta más top que tengo ahora mismo. El poder llegar con mi música al otro lado del mundo para mí ahora mismo es impresionante y se me ponen hasta los pelos de punta de pensarlo. Pues mira, no lo había pensado, la verdad que no lo había pensado, pero tampoco lo descarto. Últimamente no descarto las colaboraciones, lo tengo ahí, ahora mismo tenemos, sí que es verdad que tenemos muchísimos proyectos en mente, pero tampoco descarto pues la posibilidad de retomar ese remis más adelante. La verdad es que sí que me encantaría porque desde pequeña siempre me ha gustado imitar diferentes copes, diferentes situaciones. Siempre he tenido esa espinita ahí y en algún momento la cumpliré, en algún momento la cumpliré. En Instagram me encuentro como arroba Gisela Hidalgo barra baja oficial, en TikTok me encuentro como Gisela Hidalgo barra baja oficial, en Facebook como Gisefan o Gisela Hidalgo, en Twitter como Gisela Hidalgo barra baja oficial, en YouTube como Gisela Hidalgo si queréis ver mi discografía completa y pues el proyecto acústico que hicimos de mi anterior disco Mi Paz o Gisela Hidalgo Bebo si queréis ver todos los videoclips oficiales que tenemos y en las demás plataformas digitales poniendo el nombre de Gisela Hidalgo pues os saldrán todas mis canciones y todas las cositas que tenemos. Yo tengo mi personalidad y yo doy pues digamos como una especie de pauta, ¿no? Decir pues mira, me gusta más esto, me gusta más el color un poquito para la hora de concierto más negro, pero a la vez fusionado con color. Yo doy unas pautas y luego me dejo aconsejar por mi equipo porque son maravillosos, ellos siempre lo hacen de la manera más acertada, lo hacen desde el corazón y a mí eso es lo más importante, así que sí me dejo aconsejar por todos y cada uno de ellos porque son profesionales, saben lo que hacen, yo confío muchísimo en ellos, pero siempre intento pues involucrarme lo más posible para ser lo más yo y mostrarme lo más yo. Los músicos los conocí a través de mi compañía de managers, Sasha Life, porque son todos de Córdoba y cuando me los fueron presentando, para mí son como otra familia más porque siempre están ahí dando cariño, dando seguridad, cuando me caigo están ahí de venga Gisela, vamos, que lo vas a hacer genial, que vas a mostrar quién eres una vez más, que te lo mereces, que vales, ¿no? Y estar rodeada de buena gente es muy necesario a la hora de cualquier proyecto, ¿no? De salir a un escenario, el sentir esa calidez, ese cariño, yo creo que es imprescindible y yo soy afortunada de tenerlos con ellos. Cuando me enseñaron el vídeo fue una mezcla de emociones entre... Me quedé entreimpactada, entre emocionada, tenía ganas de llorar, de chillar, he estado eufórica porque de verdad verme en un programa de televisión tan importante como es Caracol Televisión en Colombia para mí fue impresionante, de verdad. Pues creo que cuando estamos todos dándonos un abrazo, creo que se ve muy bien cómo somos debajo o detrás de un escenario, creo que se ve muy bien reflejado en esa escena y cuando nos damos ese abrazo y sonreímos todos, creo que es la mejor imagen que puede describir este proyecto. Honestamente no cambiaría nada porque de lo malo he aprendido muchísimo y es quien me hace ser quien soy a día de hoy y de lo bueno pues he aprendido y lo he disfrutado. Así que no me gusta decir que cambiaría nada porque al final tanto para lo bueno como para lo malo me ha servido. Que siempre acabo muy sorprendida porque cada pasito que doy cada vez hay muchísimo más apoyo, muchísimas más personas que están ahí diciendo que les gusta, que se unen a la familia, ¿no? Como yo les digo, no me lo esperaba. Cada día estoy más sorprendida con el cariño y con la acogida que tienen cada cosita que sacamos. Así que estoy muy sorprendida y muy agradecida por ello. Yo voy corriendo a mi padre y digo, papá, que hemos superado y yo. Y mi padre y yo nos ponemos super contentos porque al final tanto mi padre como mi madre como mi familia han estado ahí desde que no tenía prácticamente nada. Entonces ellos también han formado parte de todo este crecimiento. Y claro, ver esos números, esa aceptación, pues es emocionante y muy gratificante. Y ya no solo para mí, que yo al final pues sí, soy la cara visible, mi nombre está ahí, mi cara también, mi imagen. Pero detrás mía está mi familia, está mi equipo y es muy gratificante, pero para todos. Los proyectos que tengo es que en 2022 podamos salir de lo que es Andalucía y poder empezar también a mostrar este proyecto por toda España, por el resto de España, que mi Andalucía querida, mi tierra, ya lo ha podido disfrutar. Y también quiero disfrutar y mostrarlo por toda España. Y un poquito más adelante, como meta a futuro, esperemos que próximo, pues poder ir a Latinoamérica, hacer conciertos y disfrutar de otra cultura y de ver y de conseguir llegar con mi música al otro lado del mundo. Quiero agradeceros eternamente vuestro tiempo, vuestro cariño, porque sois maravillosos. Siempre que saco algo me recibís con los brazos abiertos y para mí es la recompensa más grande que me podéis dar, tanto a vosotros por darme vuestro tiempo y vuestro espacio en este trocito de mundo, como es vuestro blog, como a todos vuestros oyentes. De verdad, para mí es lo más bonito que me podéis dar. Estoy eternamente agradecida. Y nada, que os quiero muchísimo, que os mando un besito muy grande y que espero veros muy prontito, pero ya de una forma más presencial. Hola a todos, soy Gisela Hidalgo y mando un saludo a todo el equipo de Guau, Miao y Más y a todos sus oyentes, sois geniales y desde Málaga os mando un besazo enorme a todos.